¿Qué hiciste que no morirte de tu gracia y te has hecho de los sueños que te vi? ¿Qué hiciste que no morirte de tu gracia y te has hecho de los sueños que te has hecho de los sueños que te han hecho de los sueños? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!